En nuestra buena intención de ayudar a las personas a venir a Cristo, también podemos estorbarles. ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo estamos el día de hoy? Esta semana tenemos un capítulo especial de Tesoros en las Escrituras. Es nuestro episodio especial de la conferencia general que tuvimos la semana pasada. Aquí yo tengo una hoja impresa con algunos de mis apuntes. Bueno, más bien con algunas frases que llamaron mucho mi atención y me llevaron a meditar más profundamente en las enseñanzas de ese fin de semana. Pero ahora que estaba meditando un poquito en ello antes de empezar a grabar, decidí que vamos a enfocarnos en tres de ellas. Al final de este episodio también vamos a tener un anuncio muy especial. Así que, bueno, después de la música que ya sabes que siempre ponemos y que algunos han disfrutado muchísimo, vamos a tener un anuncio muy especial que varios de ustedes han estado preguntándonos acerca de esa música y tiene que ver con ello. Pero bueno, al final del video hablaremos un poquito de ello. Aparte de otro anuncio también importante que tiene que ver conmigo. Pero bueno, en fin, la frase que empezó llamando muchísimo mi atención fue de la hermana Jones, la presidenta de primaria. Hubo una frase, y aquí la tengo en inglés, no sé cómo vaya a estar en español, pero básicamente dice, las mujeres llevan muchos sombreros, pero es imposible e innecesario que los lleven puestos todos al mismo tiempo. O todos de una sola vez. Esa frase llamó muchísimo mi atención porque me hizo recordar cosas que hemos hablado bastante en el canal y que yo me he estado enfocando mucho. Es darse cuenta que es innecesario cargar con todo al mismo tiempo. Una vez hablamos con el presidente Uckdorf sobre los programas, las... Ay, caramba, se me están olvidando. Eran los programas, las buenas ideas y las expectativas. Y que todo eso podría acumularse en nosotros. Y a mí me gusta mucho, habla aquí de roles que podríamos tener, ¿vale? Entonces, pensando en eso, todos tenemos diferentes roles, ¿vale? Si un hombre es un padre de familia, tiene el rol de padre, tiene el rol de esposo, tiene el rol de... sale hermano ministrante, si tiene algún llamamiento también, tiene su rol en el trabajo, tiene su rol en todos lados. Y mantener un equilibrio entre todo esto, exactamente igual para todos, es imposible. Habrá fines de semana, como el de conferencia, quedaremos casi todo el fin de semana a nuestra obra en la iglesia y acercarnos al Salvador. Y habrá días en el trabajo en que 100% estemos en el trabajo. Eso es algo que explica el Elder Bednar en una conferencia que tuvo en Sudamérica. Voy a dejarles el link en la descripción. Es un video en el que le preguntan, ¿cómo puedo guardar el equilibrio en mi vida? Y le pregunta a un obispo joven, le dice, oye, ¿sabes? Estudio, trabajo, tengo mi esposa, vamos a tener un hijo, tengo mi llamamiento como obispo, ¿cómo equilibro todo eso? Y el Elder Bednar le explicó que no puede mantener eso en equilibrio perfecto al mismo tiempo. No se puede, es algo imposible. Algunas personas tratamos de decir, ah, pues me está yendo bien en la iglesia, quiero que me vaya bien en esto y en esto y en todo. Y el Elder Bednar explicaba que eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque en el momento en que te enfocas en la iglesia, pues naturalmente no estás con tu familia. Ahorita, vamos, el obispo que está haciendo entrevistas en la capilla un viernes a las 8 de la, o bueno, vamos a ponerlo más temprano, a las 6 de la tarde, en ese momento no está con su familia. En ese momento tampoco está en el trabajo. Y eso es lo que el Elder Bednar explica. Tienes que atender una cosa a la vez. Cuando tú estés en el trabajo, en el trabajo. Y olvídate de la iglesia o familia. O sea, ustedes me entienden, ¿no? Que te enfoques, no que te olvides, obviamente, ¿no? Pero bueno, y dice, cuando estás en la iglesia, a la iglesia. Cuando estás con tu familia, a la familia. Y no atiendas cosas del trabajo o del llamamiento. Obviamente, si son urgencias, pues sí, ¿no? Pero lo que el Elder Bednar explica es que cuando estás en un lugar, debes de estar ahí, ¿no? Tu mente en otro lado, llamando a otro lado. Debes de estar ahí. Y entonces la hermana Jones hace algo parecido. Porque, perdón, presidenta Jones. La presidenta Jones nos dice algo parecido. Nos dice, sí, todos llevamos muchos, muchos, muchos roles encima. Pero es, o papeles que jugamos en nuestra vida, por así decirlo. Pero es imposible. Y lo que me gustó más, ella dijo, e innecesario. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Jesucristo no necesita que cargues con toda la carga al mismo tiempo siempre. Vamos, todos tenemos dificultades en la casa. O retos en la iglesia. O desafíos en el trabajo. No tienes que cargarnos todos al mismo tiempo. Dice, no solo es imposible que tengas todo en la mente. Dice, es innecesario. Eso me enseña a mí, porque obviamente nosotros sabemos que con Jesucristo nada nos es imposible y todo ello. Pero aquí dice, no solo imposible, sino innecesario. Es decir, que el Salvador, la iglesia, los líderes, no están requiriéndonos que estemos cargados de todo, todo el tiempo. La siguiente enseñanza que me gustó muchísimo fue del presidente Holmes. Douglas D. Holmes, si no me olvido del nombre. Él dijo, y la voy a tratar de traducir en el intento. Los invito a ver a la juventud como el presidente Nelson lo hace. Un instante antes había hablado de que el presidente Nelson les decía a la juventud que los amaba y confiaba en ellos. Y dice, a medida que los jóvenes sientan su amor y su confianza, a medida que los aliente y les enseñe a liderear y entonces se quite del camino, ellos lo sorprenderán a usted con sus comentarios, con sus aportaciones, con sus habilidades y con su compromiso al evangelio. Eso me gustó mucho porque hace muchos años, cuando yo empecé a mejorar muchísimo, bueno, es que cuando yo era jovencito a mí me hicieron tomar este curso de la enseñanza, el llamamiento más importante y mi enseñanza mejoró bastante. Pero en la misión tuve una experiencia que detonó muchísimo mi habilidad como maestro. Y fue una capacitación que tuvimos de parte del Ender Arnulfo Valenzuela, que actualmente es el presidente del Área México. Él visitó nuestra misión y nos dio una capacitación como de seis horas. Fue brutal, estuvo buenísima. Pero una de las cosas que más me quedaron grabadas en esa capacitación fue algo que nos enseñó sobre el espíritu. Él nos dijo, nosotros no somos quienes les vamos a dar las respuestas a las personas. Nosotros, él decía, hablaba mucho de la cultura aquí en México y decía los problemas culturales y desafíos en cuanto a cultura y religión que podía tener las personas al aceptar el evangelio. Entonces hablábamos del contexto cultural mexicano que está muy arreglado hacia el catolicismo. Y hablábamos de que la cultura o más bien la religión como se maneja es que una persona va y se confiesa al padre y el padre le dice qué hacer. Y entonces él hablaba de que las personas, nosotros al ser misioneros debían aprender que nosotros no éramos sacerdotes. O sea, en este mismo contexto de decirles qué hacer, no somos sus padres pues en el contexto católico. Nosotros no vamos a decirles qué hacer. Nosotros vamos a ayudarles a averiguar cuáles son las enseñanzas del Salvador, pero después nos vamos a hacer a un lado. Que es justamente lo que el presidente Holmes está diciendo aquí. Entonces él nos dijo, cuando tú hagas preguntas inspiradas, lo que tú tienes que hacer es vamos a hacer la pregunta y después quitarte y no estorbarle al espíritu para que la persona pueda crecer. Entonces me fascinó mucho porque él nos dijo que cuando no nos quitábamos de en medio, estorbábamos. Y no solo estorbábamos al crecimiento del investigador, estorbábamos al espíritu. Que era el que tenía que enseñar al investigador. Entonces para mí fue fascinante darme cuenta que yo sí podía tener muy buenas habilidades de enseñanza, pero en cierto otro punto estaba estorbando. Cuando llegaba el tiempo de quitarme y no me estaba quitando. Y estaba básicamente diciéndole a las personas, sabes qué, hay que ir o iba siempre por ellas a la capilla. O cuando siempre quería como en lugar de, no sé si me estoy explicando, en lugar de hacerme a un lado para que ellos tomen la decisión y actúen y el espíritu los guíe. Siempre estaba yo queriendo hacerlo y no dejaba que ellos crecieran. Bueno, pues a partir de ahí detonó mucho mi enseñanza y mis habilidades para ayudar a otras personas a crecer. Porque entendí en qué momento debo de quitarme del camino, en qué momento ya estoy estorbando y dañando más que ayudando. Porque sí, eso es verdad. En nuestra buena intención de ayudar a las personas a venir a Cristo también podemos estorbarles. Y este es el principio y me gustaría, bueno, me gustaría retomar lo que él enseña. Con el Hélder Valenzuela nosotros aprendimos a enseñar, guiar y preguntar y después quitarnos. Y aquí el presidente Holmes nos está enseñando un modelo para aplicarlo en la juventud. Y a mí saben que amo a la juventud. Entonces esto es muy importante para mí porque él dijo, primero que nos invitó a ver a la juventud como el presidente Nelson Lave, que son estas dos cosas que al menos yo recuerdo, que es que las amaba y que confiaba en ellas. En el siguiente punto dice, a medida que la juventud sienta su amor y su confianza. La primera cosa es que ellos deben sentir que les amamos y que confiamos en ellos. Tal vez si alguno de nosotros es líder de juventud debería preguntarse, ¿estos jóvenes sienten que los amo y que confío en ellos? ¿O sienten que, bueno, estoy aquí porque es mi llamamiento y que pues desconfío de las decisiones que ellos tomen como no confío que ellos van a saber hacer lo correcto? Y eso es algo, un error en el que caemos mucho. Desconfiamos en que ellos tomen decisiones correctas. Y muchas veces entiendo que no las tomarán, pero parte también es entender que Jesucristo confió en nosotros incluso al dejarnos ir un poco más lejos de lo que debimos. ¿En qué sentido? Quiero explicar. Yo recuerdo cuando estuve lejos de la iglesia, el Jesucristo, perdón, el Salvador no vino a reprenderme inmediatamente. Él tomó tiempo, él dejó que yo tomara las decisiones que yo estaba deseando o en ese momento quería y esperó, tuvo paciencia. Y eso llama mucho mi atención porque él me demostró que podía confiar. Me soltó, por así decirlo, el hilo más de lo que debía, entre comillas. Fui un poco lejos, pero en el momento adecuado supe volver y lo hice por mí mismo porque deseaba hacerlo y no porque alguien me había atado fuerte a un hilo. Espero estar explicando bien la analogía. Entonces, primero, sienten su amor y su confianza. Segundo, los animas y les enseñas cómo liderear. Entonces, esto es importante. No solo hay que esperar a que lidereen, hay que enseñar cómo ser líder y eso también se aprende. Bueno, hay algunos que nacen con muy buenos dotes de liderazgo. Hay otros que los aprendemos. En este caso, hoy me tocó arreglar un poquito aquí. No sé si se nota porque estoy abriendo espacio para otros libros. Pero hay un libro que me gusta mucho aquí que yo tengo y que estudié hace un año, dos años ya. Se llama Maestría en Liderazgo. Me gustó muchísimo porque aprendí muchos principios que sí aprendemos en la iglesia y que Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto y los pude relacionar mucho con cosas que Jesucristo hacía. Pero también aprendí otras que no sabemos cómo Jesucristo las haría. Por ejemplo, cómo dirigir una reunión o cómo manejar un equipo de trabajo. Hay cosas que las escrituras no nos dicen cómo Jesucristo preparaba la agenda de una reunión. Entonces, liderear se puede aprender, pero para nosotros enseñar a la juventud cómo ser líderes debemos interiorizar más el liderazgo nosotros y hay muchísimos recursos. Y de hecho, más adelante estamos planeando hacer un programa que esté más enfocado sobre el liderazgo, pero ya será de otra historia. Entonces, mientras ellos sientan que les amamos y confiamos en ello, mientras nosotros los animemos a ser líderes, es decir, a tomar sus propia iniciativa en las cosas. Y esto aquí es importante porque a veces si nosotros desaprobamos mucho su propia iniciativa, la matamos. Cuando nosotros decimos, sabes que esa idea no está tan buena o sabes que mejor podrías hacer esto, estamos como diciendo tu idea no es tan buena como la mía. Y ese es un riesgo porque eso no es animarlos a tomar la iniciativa, a guiar. Eso es decir nuevamente, mira, yo escojo y tú ejecutas. Yo decido y tú haces lo que yo diga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que dejar que ellos y nos vamos a equivocar. O sea, eso está bien. Yo estoy entendiendo que varios jóvenes toman decisiones incorrectas, pero piensa cómo actúa el Salvador cuando tú tomaste decisiones incorrectas. Te vino a decir no, 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 esa fue mala idea o te tuvo paciencia hasta que muchas veces tú te diste cuenta solo que era una mala idea. Así es como lo hace el Salvador. Te deja liderear, te deja liderear tu propia vida. Bueno, entonces estos son principios importantes para la juventud. Nosotros debemos de hacerles sentir dos cosas. Que los amamos y que confiamos en ellos. Y dos cosas, animarlos a dirigir y enseñarles cómo hacerlo. Uno tiene que ver con hacerles sentir y otro tiene que ver con que ellos lideren. Y finalmente dice, y entonces te quites del camino. Esas son las pautas que está dando. Y me gusta porque dice, quítate del camino. Ya les hiciste sentir lo que debían sentir. Ya les enseñaste y les animaste a liderear. Ahora quítate. Y no sé cómo lo hayan traducido en español, pero en inglés dice, get out of their way. Eso literalmente es, quítate de su camino hasta un lado. Como Leder Valenzuela decía, no estorbes, ¿no? Entonces a mí me gustó muchísimo porque entonces viene la promesa. ¿Qué pasa cuando nosotros aprendemos a ayudarle a la juventud a sentirse amada y que confiamos en ella? Les enseñamos cómo liderear y les animamos a hacerlo. Y luego nos quitamos y nos callamos. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Entonces ustedes se asombrarán o ellos los asombran a ustedes con sus aportaciones, sus habilidades y su compromiso al Evangelio. Muchos líderes creo que tenemos problemas con esas tres cosas en cuanto a juventud. Decimos, es que no están aportando mucho. No siento que siento que yo estoy poniendo de más. Sabes, siempre tengo que estar lidereando. Bueno, pues ahí está. También aquí dice sus habilidades. Las habilidades también. Si no conocemos las habilidades de los jóvenes, bueno, este modelo sería muy bueno para descubrir eso. Y el compromiso al Evangelio. ¿Alguna vez te has topado con eso? Decir es que los jóvenes no están tan comprometidos con el Evangelio. Pues es justo por esto. Porque los líderes a veces les estorbamos. Porque a veces tomamos las decisiones por ellos y porque a veces no sienten que confiemos en sus decisiones. Este frase para mí, en cuanto la escuché, dije, boom, está brutal. Es una guía perfecta de cómo liderear a la juventud. Este parrafito de aquí es la guía perfecta para saber cómo liderear y ayudar a los jóvenes. No me voy a cambiar esa palabra de liderear. Es la guía perfecta para saber cómo servir a los jóvenes cuando estamos en organizaciones de jóvenes. Bien, entonces, un gran resumen. ¿Quieres que tus jóvenes den buenas aportaciones? ¿Quieres que salgan a brillar sus habilidades? ¿Quieres que tengan un compromiso más profundo con el Evangelio y se grave en ellos? Bueno, necesitas hacer esto. Hazles sentir que los amas y confías en ellos. Anímalos y enséñales cómo liderear. Y luego, hazte a un lado. Déjalos y te sorprenderán. Esa es la promesa del presidente Holmes. Ok. Yendo hacia el siguiente, me lavé las manos. Porque luego el otro día me dijeron un comentario y sí, me lavé las manos. Solo que a veces me... Bueno, ya, no importa. Vamos a saltar una cita. Vamos a ir con el Elder Gong. El Elder Gong dio un discurso al sábado en la noche. Y a mí llamó mucho la atención algo que dijo. Él hablaba de la restauración y varias cosas. Pero algo que llamó muchísimo mi atención fue esta frase. Debido a que los cielos están de nuevo abiertos, nosotros conocemos y creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Cuando yo escuché esto, la primera cosa que vino a mi mente fue, oye, esto es falso. Porque aquí dice que debido a que, sabes, Jesucristo y el Padre vinieron a José Smith, nosotros creemos en Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y yo dije, pero eso no puede ser verdad, porque ahí vamos, o sea, están los cristianos, los católicos, y sin que José Smith se hubiera parecido a ellos, ellos creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces empecé a darle vueltas en mi mente y dije, pero ¿por qué él dice que es así? Porque yo digo que no es así. Y entonces, después de pensar por un minuto esto, recordé un discurso que leí hace 3, 4 años del Elder Holland, que habla de cómo acercarse a la Trinidad. Y el Elder Holland explica que antes de la restauración, la gente podía creer en Dios, ¿sabes? Podían creer en que existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Elder Holland explica que para poder tener salvación es importantísimo creer en la doctrina correcta. Si creemos en un Dios que no es el Dios verdadero, pues no hay mucho beneficio. Espero estarme explicando. Entonces, él explica que una de las doctrinas más importantes de tener claras para poder creer en él, y que si no entendemos esa doctrina, no podemos ser salvos, es la de la Trinidad. El primer principio del Evangelio, llegó a decir José Smith por ahí, era conocer al Padre. El Elder Holland dice que si vamos a avanzar en nuestra espiritualidad, si una persona, porque este discurso es para presidentes de misión, si una persona va a aprender el Evangelio y va a avanzar y progresar en él, va a empezar por entender bien quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Elder Holland aclara, el Padre no es una substancia, o un aire, o un espíritu que va volando por ahí. Sí, el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, y al no entender eso, no entiendes quién es el Padre. Y el Elder Holland explica que a menos que enseñemos bien quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las personas no pueden tener una relación con Él. Piensa en las personas que están enojadas con Dios porque es el culpable de todo lo malo que pasa y porque permite que haya guerras y haya hambre y están enojadas. No entienden el carácter de Dios, no entienden quién es Él realmente y por ende no pueden tener una relación con Él. Lo mismo pasa con las personas que piensan diferente de lo que Dios es. Cuando las personas dicen creo en Dios, ¿en qué Dios están pensando? Vamos, es muy diferente pensar en Dios como nosotros lo concebimos a como lo conciben otras religiones. Y eso es lo que el Elder Holland explica. Si la persona va a avanzar, tiene que tener un entendimiento correcto de quién es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y entonces podrá tener una buena relación con ellos porque sabe quiénes son. Y entonces regresando a la cita del Elder Holland tuvo sentido porque dice que debido a que los cielos se abrieron, debido a que el Padre y el Hijo se aparecieron a José Smith, nosotros sabemos o conocemos y creemos en Dios, el Eterno Padre. No en un vapor, como decía el Elder Holland, no creemos en un espíritu errante que anda por ahí en todo y en nada. Creemos en Dios el Padre, un ser glorificado a cuya imagen estamos hechos, que también tiene manos, que también tiene una nariz y dos ojos con los que te ve, que también tiene oídos con los que escucha tus oraciones, que también tiene brazos, que algún día podrá abrazarte realmente porque tiene un cuerpo de carne y huesos. Creemos en Dios el Padre, creemos en Jesucristo y gracias a la restauración entendemos bien. Gracias a la restauración nosotros conocemos la doctrina de la Trinidad en su pureza. La siguiente cosa que me llamó muchísimo la atención fue este joven que habló en la noche, creo, del sábado. Se llama Enzo Serge Petelo. Bueno, él, ese joven, llamó mucho mi atención una frase que él dijo. Él dijo, a través de las ordenanzas del sacerdocio y los convenios sagrados, llega la plenitud de bendiciones de la expiación del Salvador, la cual nos ayuda a alcanzar nuestro destino eterno. Me hizo pensar en la manera, el Elder Bednar ha explicado muchas veces, que es en las ordenanzas donde se manifiesta el poder de la divinidad. Acabamos de hablar de que tenemos un entendimiento claro de la Trinidad, de que no son un solo ser, de que son tres y dos tienen un cuerpo y el otro, o sea, dos tienen su propio cuerpo y el otro es espíritu. Y entonces ahora resulta que para acceder a este poder del miembro que es el Salvador, del miembro de la Trinidad que fue asignado a ser el Redentor, ese poder llamado expiación, que es el de la expiación de Jesucristo, para acceder a él o para recibir la plenitud de sus bendiciones, él dice que es necesario las ordenanzas del sacerdocio y los convenios sagrados. Y a mí me hizo pensar mucho en los cambios que ha habido actualmente y cómo se está llevando a cabo la Santa Cena en los hogares de cada miembro de la iglesia. Hay miembros de la iglesia que tienen el sacerdocio en su hogar y que están participando de los sacramentos semanalmente, pero también hay quienes no. Y la instrucción del profeta fue que los obispos y los presidentes de esta cabieran para que esas personas recibieran los sacramentos al menos una vez al mes. No sé cómo fue en su barrio, en el mío, al principio se quedó en que cada semana de ser posible hicimos un calendario, un rol y todo esto, y semana a semana iba a hacerse. Sin embargo, después la presidencia de área en México dio la instrucción de que fuera una vez al mes. Y entonces cambió radicalmente el asunto porque ya habíamos ido la primera vez y les dijimos hermanas la siguiente semana venimos y vamos a venir todas las semanas. No se preocupen y este y pues resulta que el siguiente domingo les estábamos llamando para decirles pues siempre ya no siempre ya vamos a venir una vez al mes y nos vemos hasta dentro de cuatro semanas. Y me puse a reflexionar en lo que estas personas que viven sin la autoridad del sacerdocio en el hogar estarían sintiendo debido a no tener los sacramentos cada semana. Estamos hablando de personas fieles y dedicadas que van cada domingo a la iglesia para recibir esos emblemas y ahora resulta que los tendrán una vez al mes. Y hasta pensé en cómo eso podría ser una oportunidad de crecimiento porque medité en si solo vas a tenerlo. Antes, mira, hay un principio en economía que dice que mientras más hay se valora menos y mientras menos hay se valora más. Entonces me doy cuenta en que esto puede ayudarnos, esta escasez por así decirlo o la falta de frecuencia o una frecuencia más baja al recibir los sacramentos o hacerlo de manera diferente puede ayudarnos a valorar esa ocasión en la que lo recibimos. E incluso podría ser súper significativo y podría llevar una preparación mucho más especial en el interior de la persona. Bueno, y algo que aquí es importante entender es que la Santa Cena o la ordenanza en sí no se limita a esos 15 minutos mientras se reparte el pan y el agua. Esto es muy importante entender porque recordemos que la ordenanza es la renovación de un convenio y eso no se hace solo en esos 15 minutos. Quiero explicarlo bien, cuando nosotros nos bautizamos, no solo llegamos y nos metimos al agua, hubo un proceso antes y también un proceso después, ¿cierto? Bueno, la Santa Cena pretende renovar todo, todo eso que significó el bautismo para nosotros, nos deja exactamente igual de limpios, pero también requiere igual una preparación o un proceso interno. La Santa Cena tiene que ver con participar del pan y del agua para testificar que, para testificar que le recuerdas siempre. Es una manera especial que Dios nos dio de testificar que le recordamos, pero eso solo lo haces en esos 15 minutos. No, te das cuenta como la ordenanza, o sea, cuando yo llego a tomar el pan y el agua digo, Padre, te testifico que me acuerdo siempre del Hijo, y ese siempre tiene que ver con mi pasado y también con mi futuro. ¿Me explico? La ordenanza no es, bueno, aquí me estoy acordando. La ordenanza no abarca solo eso, porque la ordenanza implica el testificar que algo está pasando, y eso que está pasando es acordarnos de Él, y eso pasa a través de mucho tiempo. ¿Me explico? Cuando tú llegas a la Santa Cena es testifico que me acuerdo de Él. ¿Sabes? Cuando alguien va a la corte y dice, testifico que yo vi a esa persona robar ese carrito de dulces, es algo que ya pasó, es algo que tú viste. Cuando estás en la Santa Cena testificas que tú te acuerdas de Él, y eso tiene todo que ver con tu vida. Y tú sabes si el testimonio que estás dando al tomar la Santa Cena es real o no, si te estás esforzando por recordarlo, si te estás esforzando por seguirlo. La Santa Cena incluye esta renovación total del proceso de la doctrina de Cristo, al igual que el testimonio que acabo de explicar, que testificamos que nos acordamos de Él constantemente. Fe, arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo y perseverancia hasta el fin. Este bautismo se cambia por Santa Cena, y entonces tenemos un ciclo en el que debe de haber fe y arrepentimiento, y debe de haber interacción por el Espíritu. Las bendiciones del bautismo se sienten y se empiezan a sentir desde que nosotros empezamos a ejercer fe, desde que empezamos a arrepentirnos. Los que son conversos sabrán que en este proceso de preparación empezaban a sentir gozo, no tuvieron que entrar al agua para sentir gozo, ya lo empezaban a sentir antes. Entonces, el bautismo por supuesto que surgió más gozo, pero no tuvieron que esperar hasta la pila para sentir gozo, o la influencia de esa ordenanza, ¿verdad? Y después, también, porque se perpetuó a través del Espíritu. Cuando nosotros tratamos la Santa Cena así, su influencia se siente así. No empieza el momento en el que estás cantando el himno sacramental, puede empezar una noche antes, puede empezar días antes, así como un investigador que avanza hacia las aguas bautismales. Entonces, no tienes que esperar a que pase un mes para sentir el gozo de la Santa Cena. Empieza a trabajar en ello. He escuchado a muchos miembros llegar a decir que ay, es que ya pasó una semana y no pude tomar la Santa Cena, y ok, ya obviamente tratamos de tomarla cada semana, y pues es feo que cuando no llegamos temprano tal vez a la reunión o algo así. Pero hay miembros que he visto llegar a decir como de ay, es que mis pecados no han sido limpios y todo eso, y lo entiendo. Pero no sé si se han puesto a pensar en esta semana que está pasando de conferencia general, si las conferencias generales, después de conferencias hay alguien diciendo ay, es que no tomé la Santa Cena y me siento no limpio e indigno, y yo no he visto a ni una persona decir eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la renovación espiritual y la influencia. El entender esto así nos permitirá tener una experiencia más profunda en la Santa Cena. Entenderás que tu preparación en la Santa Cena no solo tiene que ver con una corbata, una camisa blanca o un vestido en el caso de las hermanas, sino que tiene que ver con tu fe y el arrepentimiento que hayas tenido en días, o en este caso semanas anteriores, en lo que hayas estado haciendo, en si lo has estado recordando. Eso es lo que hace la Santa Cena significativa. Y cuando eso va sumado a buscar la influencia del Espíritu a través de la mejor manera para ti, sea un himno, sea en las Escrituras, sea escuchar discursos, cuando tú estás en ello, créeme que esa influencia espiritual de la Santa Cena va a ser amplia. No se limitará a un día. Abarcará no solo una semana, como podemos sentir muchos, abarcará el mes entero. Que tengas que esperar a recibir los sacramentos de nuevo. ¿Por qué? Porque dependerá de que obedezcas esta invitación de recibir el Espíritu, dependerá de tu fe, dependerá de tu arrepentimiento, dependerá de que lo estés recordando. Estas tres, más la inicial que no estaba contada en el guión para mí, fueron las cosas que más llamaron mi atención durante la conferencia. Fue increíble meditar en estos principios, fue increíble meditar en cómo debemos de enfocarnos en cada cosa a la que nos corresponde y así espera el Señor que lo haga, porque no solo es difícil, sino es innecesario. No lo están pidiendo. Dos, recordar cómo es que los jóvenes deben ser guiados. Tres, recordar que debido a la restauración sabemos, como dijo el Elder Holland, más que cualquier otra persona y otro ser, de ellos, del Evangelio, de Jesucristo. El Elder Anderson también llegó a decir, debido a la restauración sabemos más de él que cualquier otra persona. Y cuarto, el recordar que debido a la restauración tenemos de nuevo estas ordenanzas y convenios, a través de los cuales tenemos acceso pleno a la expiación de Jesucristo, que no solo estará ahí 15 minutos, no solo estará ahí un día, puede estar semanas, puede estar meses. Entonces, esa manifestación no se limita en tiempo a la ordenanza. La ordenanza es necesaria para tener el efecto de la expiación, pero ese efecto de la expiación no se limita a 15 minutos. Es toda la vida. Claro, siempre y cuando vivamos el Evangelio. Pero, ¿cuál maravilloso es saber que todo esto lo sabemos debido a la restauración? En esta conferencia que nos centramos tanto en ese tema, me alegra saber que tenemos estas verdades, porque después de esa visión de 1820, la luz no ha hecho nada más que incrementar, llenarnos, y lo va a hacer, va a seguir creciendo hasta llenar toda la Tierra. Debido a lo que pasó en 1820, la luz en nuestra vida está aumentando y seguirá aumentando si se lo permitimos. Hubo un joven admirable Se llamaba José A una edad muy corta Fue probado en su fe Cuando aún siendo un niño Una pierna enfermó Con el valor de un hombre Tomar vino no aceptó Su vida un milagro Eso es lo que él fue Y siendo un muchacho Fue capaz de orar con fe Suplicando en oración Su humildad Él demostró Con sólo 14 años Buscó saber Gracias por mirar Ahora te tengo tres anuncios que son muy importantes Uno No hice un video de la primera visión porque colaboré con otro canal para hacer un video de homenaje a José Smith que incluye la canción que estás oyendo justo ahora Te voy a dejar el link para que puedas verlo Dos Muchos han preguntado cómo pueden escuchar la música que hemos puesto al final de los videos Todas las canciones han sido o compuestas o arregladas por Helga o por yo y estamos trabajando en un proyecto que va a ser MúsicaSUS MúsicaSUS Vamos a tener muchísimas más canciones y vamos a lanzar empezar lanzando nuestros discos estimadamente en mayo Vamos a empezar a publicar la música Todavía no tenemos una fecha definitiva pero ya estamos muy cerca de tenerla y pues nada estamos muy emocionados por poder compartir esto con ustedes En futuros videos les estaré dando la fecha precisa del lanzamiento Pero antes de que eso ocurra y este es el anuncio número 3 se acerca mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 3 de mayo y vamos a estarlo festejando Estoy creando ahí algunas dinámicas en las que si tú gustas vas a poderme hacer un regalo por mi cumpleaños y también otra en la que vamos a poder mi cumpleaños 3 de mayo que hay en domingo Estoy pensando en hacer una transmisión en la que podemos interactuar tú y yo Así que pues nada esos son los 3 anuncios que tengo que darte que nos vamos a estar preparando para ello Muchísimas gracias por ver este video Muchísimas gracias por buscar maneras de elevarte constantemente y gracias por darme la enorme oportunidad de estar en tu hogar de estar con tu familia o con tus seres queridos compartiendo esto contigo y es un honor para mí me hace sentir muy honrado y al mismo tiempo muy pequeñito por saber que puedes estarme viendo justo ahora no sé dónde y no sé con quién pero muchísimas gracias Yo soy Braulio Sánchez y nos vemos en la siguiente semana Y sellando con su sangre la gran obra del Señor Así concluyó la vida de un milagro del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!